¿Qué tal familia? Hoy vamos a hablar sobre la manera más fácil de encontrar o de buscar hoteles en Tenerife. No solo en Tenerife, en cualquier parte del mundo, pero tú sabes que siempre en este canal de lo que hablamos es de Tenerife, así que bueno, pues toca seguir buscando cosas de Tenerife. Lo primero, hay que poner en el buscador Booking, que es la plataforma que vamos a buscar. Ya ves, te sale aquí la primera además, porque paga por anuncio, o sea que bueno, que es muy, muy usada. ¿A dónde vamos a ir? Pues vamos a ir a Tenerife, le damos, no hace falta ni que cojan las fechas todavía ni nada, porque lo que vamos a hacer es simplemente buscar ese alojamiento, o sea, tiene de todo. Es una pasada lo que puedes afinar la búsqueda, ¿vale? Que además también el otro día me preguntaban sobre si podía hacer el vídeo sobre alojamiento en el Hierro. Bueno, pues ya dándote esta herramienta lo puedes hacer tú tranquilamente y no hace falta que te haga un vídeo, porque esto te vale para cualquier lugar del mundo, como te digo. O sea, sin poner solamente, sin poner nada más, ni fecha, entrada ni salida, sino simplemente destino, nosotros ya tenemos aquí para buscar lo que sea, ¿vale? O sea, imagínate, desde filtros populares, donde hay gente ya que ha puesto hoteles, casas rurales, chalet, primera línea de playa, villas, ¿vale? Esto es lo más popular, lo que más se busca en la web. Luego lo podemos seleccionar, o sea, hacer un filtro por estrellas, ¿vale? Por categoría del hotel y como vemos, pues en Tenerife se está moviendo entre 3 estrellas y 4 estrellas la oferta alojativa, ¿vale? Lo que más hay son hoteles de 3 y de 4 estrellas. Luego, pues bueno, para pasarlo bien, en plan actividades que tengas o en el propio hotel o muy cerca del hotel, ¿vale? Luego, en primera línea de playa, pues fíjate nada más que hay 1.857 alojamientos, ¿vale? Alojamiento entero, pues si lo que queremos es un chalet, una casa, una villa, el tipo de alojamiento que queremos, ¿vale? Todos los alojamientos que queramos. O sea, estamos viendo aquí agroturismo, hoteles cápsula, aquí hay uno también, barcos, bueno, de todo. Y luego tenemos aquí lugares de interés que nos pillen cerca. O sea, oye, si tenemos pensado visitar algún sitio, pues mira, si cogemos un alojamiento cerca, pues te podría interesar. Quizás no, pero sí te podría interesar buscar algo cerca, ¿vale? Luego tenemos aquí la puntuación de toda la gente. O sea, tenemos aquí puntuaciones, 4.600 puntuaciones de agradable, ¿vale? El que menos es el 9, pues se ve que no se hospeda mucha gente o tampoco mucha gente participa en esa encuesta. Luego en las instalaciones que tiene el hotel. O sea, puede filtrar de todo. O sea, si no encuentras aquí el alojamiento que estás buscando, no existe, ¿vale? Y te voy a contar, pues, una pega que tiene. Y es que no podemos filtrarlo por, como te digo, por el tema de la comida, ¿vale? Por media pensión, alojamiento y desayuno, todo incluido. De aquí no nos deja. O sea, tendríamos que entrar al propio hotel. Veremos un ejemplo. Y ahí, pues ya sí ver, oye, el que tiene todo incluido, el que no lo tiene. O sea, eso le faltaría al buscador, ¿vale? Sería una lástima. O sea, sería una lástima, no. Es una lástima que no lo tenga porque sería algo muy positivo. Aquí tenemos la zona, como vemos, ADG, Copa, pues la zona de alojamientos turístico, ¿vale? Con 1.161 alojamientos en esta página web. O sea, casi nada. Te podría decir, bueno, te podría decir, no, te digo, que duplica al segundo, ¿vale? O sea, que Costa ADG es una zona muy, muy turística, ya lo sabes. Por eso tanto alojamientos. Y, bueno, pues, tenemos de todo, ¿vale? Y lo que tenemos aquí, pues, aquí lo llaman marcas, son cadenas de hoteles. Pues, si tienes preferencia por alguna, pues, aquí lo podrías ver, ¿vale? Y también tenemos accesibilidad, pues, para gente, oye, pues, con alguna discapacidad. Accesibilidad también a la habitación, pues, lo mismo, ¿vale? Que tenga, pues, el baño más elevado, la ducha, ras de suelo adaptada a parecida de ruedas y cositas así interesantes. Entonces, bueno, para usarlo es fácil. O sea, desde que nosotros ya detectamos, colocamos algún filtro, por ejemplo, oye, filtro popular, me da igual que sea un popular o no. Ya nosotros por hoteles, oye, pues, ya hacemos una gran criba, ¿vale? Nos vamos a hoteles, a lo mejor lo queremos en tres estrellas, porque, oye, ni barato ni caro, sino algo medianito, ¿no? Y la zona por la que nos querríamos quedar, vamos a ver aquí, cerca del lugar de interés, no, instalaciones, no, zona, pues, mira, vámonos a Playa de las Américas, que está bastante bien, muy céntrico ahí, ¿vale? Amplís avenidas, puedes ir caminando un sitio a otro y nos faltaría, pues, no sé si queremos tener una piscina, por lo menos, ¿no? Si es la playa, ¿no? Puntuación, de momento, no, instalaciones, oye, pues, mínimo que tenga una piscina, ¿vale? Ya nos lo simplifica muchísimo, creo que a 17, ¿vale? O sea, fíjate tú, todo lo que hemos hecho, o sea, hemos puesto tres filtros, creo, tres, cuatro, y ya tenemos 17 hoteles a los que tal. O sea, es una criba bastante buena, tiene unos filtros muy buenos y, bueno, pues, ya solamente queda, pues, ir entrando en cada uno de ellos, poner el tema de precios, que tampoco nos deja poner el baremo de precios, pero, bueno, que poniendo, como lo vemos aquí debajo, el tema de las puntuaciones, la puntuación, pues, ya aquí también nos ayuda un poquito, ¿vale? Si ponemos ya muy bien, nos saca solamente 11 resultados y no tiene por qué gustarnos lo que le gusta a los demás, pero está bastante bien, ¿vale? Aquí estoy viendo que también nos está incluyendo apartamentos, ¿vale? Parque Santiago, pues, son apartamentos. Aquí sí tenemos un hotel. Te recuerdo que lo hemos puesto en tres estrellas, o sea, que está muy bien, es muy fácil. Bueno, aquí tenemos los filtros, ¿vale? Tres estrellas, hoteles, muy bien, ocho más con piscina y colocado o situado, ubicado en playa de las Américas. O sea, una manera muy sencilla de hacer tu cribado de hoteles y, bueno, pues, aquí te vuelves loquísimo, ¿vale? Como te decía, no puedes elegir alojamiento, desayuno, media pensión, lo que sea, hasta que no entres en el propio. Y también, importante, yo esto no lo usaría para reservar. ¿Por qué? Pues, porque vas a conseguir precio más económico, no siempre, pero la mayoría de las veces, en la página web del hotel. Así que esto me sirve como un cribado. Luego yo busco dos, tres hoteles, porque nunca te quedas con uno, buscas dos o tres, y vas a la página web del hotel. Ahí podrás optar a sacarte la tarjeta de cliente, de socio de ese hotel. Te harán un descuento también, o sea, aparte de ser más barato. Por lo tanto, yo esto solo lo uso de buscador, no reservo por aquí, por eso mismo, por lo que te digo. O sea, el precio no es el más económico, pero, oye, funciona muy bien como buscador y, bueno, pues, yo se lo recomiendo a todo aquel que quiera. De hecho, pues, vamos a hacer algún que otro vídeo, pues, fijándonos a ver todo lo que nos ayuda a este buscador, ¿vale? Bueno, familia, espero que el vídeo te haya resultado de interés y nos vemos en el próximo. Un saludo.